¿Qué es el plan de ganadería argentina? Hoy nos convoca el trabajo en la provincia de Buenos Aires de los objetivos del Plan Ganar, del Plan de Ganadería Argentina, y por qué en Balcarce. Balcarce tiene tanta historia, tanto aporte, ha hecho este centro experimental al país y a la ganadería, que un poco queríamos venir a reconocer la historia, queríamos venir a saborear los logros que fueron producto de la investigación, de los técnicos, de los extensionistas del INTA, y contarle al mundo lo que hace la investigación y el anticipo del futuro de la ganadería que vendrá. Lo que está claro es que este plan tiene tres objetivos, aumentar la productividad, llegar a producir 600.000 toneladas más de carne y lograr certificar la trazabilidad de nuestra producción.